Muy buenas, aquí seguimos en este siguiente capítulo, estamos en el capítulo 10 ya de la historia, hemos avanzado bastante ya del capítulo 10, como sabéis hemos llegado hasta una cueva donde tenemos que superar una prueba con red y nos va a acompañar en esta misma barret, así que vamos a prepararnos de forma que vamos a seleccionar pues, vale aquí ahora yo no puedo hacer nada vale vamos a reposar un momento, como digo nos vamos a ahí está he descansado en equipamiento, vale llevamos este brazalete que es de 3, voy a buscar uno de 4, voy a poder llevar alguna materia más aquí, salete a avisarlo, vale este es de 5 vamos a coger este de 5 vale, tenemos materia tóxica, ignia, gélida, materia potenciadora vale, tenemos materia potencia defensa, materia utilitaria materia de potencia ataque vamos a coger curación se la vamos a coger por ejemplo a este personaje, y vamos a añadir algo más, por ejemplo la de la materia esta que siempre tengo con con cloud de de detectar a los enemigos, de ver su sus estadísticas, para saber sus puntos débiles y todo eso, vamos a buscarla vamos a ver la suerte, la guardia vamos a hacer la curación a ver, temporada de disparadora, protectora, potencia de ataque pericia, levantal esta es la materia de análisis esta es la materia de análisis muy bien vale, ya lo tenemos y ahora en barret pues aquí tengo defensa, hurto, electrónico y aquí vamos a poner curación también vale, vamos a mejorar el aro vamos a ponernos este por ejemplo de 4 y vamos a añadir algo más aquí, pero que no tenga más añadido por ejemplo vamos a poner esta de fortaleza vale, vamos a ver qué invocaciones llevo aquí tenemos al titán vale y con cloud, o sea, perdón, con red tenemos a ifrit, que es un poco f vale, pues tenemos así, vale, vía tan alejandro y tenemos también al a este bichejo, vamos a usar este muy bien, pues yo estoy listo, vamos a continuar hablemos con el fulano vale vale, ya, ya quiero hablar con esa señora muy bien, pues vamos para allá vale vale aquí vamos también con el con el mago este claro, tiene que haber un como un testigo de examinador, ¿no? de que nos examine vale, habilidades vale, son débiles al fuego no 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 hay que en que Vale, vamos a curarnos. No sé cómo se carga los primeros. Hay que mirar. Ah, vale, tenemos que poder escalar con red. Vale, con las paredes. Vale, como he hecho ahí, ¿vale? Básicamente. Entonces, él puede escalar las paredes. Vamos a coger cositas que hay allá arriba. Mira, ahí hay un cofre. Vale, pues ya está. Lo pillamos. Y continuamos. Vale, hay que ir mirando. Anda, mira, estos bichos son uos. Vamos a por ellos. Vale, hacemos un análisis. Y son débiles tanto al fuego como al rayo. Vale, pues... Vamos a tirarle un rayazo. Vale, este ya lo tenemos. Vamos. ¿Estás bien o me ha hecho bien? ¿Estás bien o me ha hecho bien? Vale. Vamos a trepar por aquí. Mira, aquí hay como un otro caminillo. Vamos a abrir este cofre. Vale, vamos a ir por aquí. Vale, ahí tenemos tres enemigos de esos altrosos. Vale, ahí tenemos tres enemigos de esos altrosos. Pues vamos a luchar primero con este que está aquí solo. Vale, vamos a ir por aquí. Vale, tengo que cortar la cuerda. Vale, pues tenemos que ver por dónde va la cuerda, ¿no? Mira, por aquí. Vale, con eso ya he abierto la puerta. Vamos a luchar con estos guarros. Porque hay bastantes, ¿eh? No puedo liar. Vamos a luchar con estos guarros. Ojo, que estos guarros reparten, ¿eh? Ojo, que he fallado la dentada. ¿Verdad? 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 Verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a usar una poción de Ether con Barret Vale, y vamos a curarnos Vale, parece que por aquí ya no hay nada Pero vamos a seguir investigando Antes de seguir a la siguiente zona del este Voy a coger todo lo que podamos Todos los objetos que estén por aquí secretos Hoy me caí Vale, ahora sí Vale, ya está Muy bien, pues esta zona ya la hemos completado Sí, vamos para adelante Coño, me he tirado ¿Vale? Vale, aquí tenemos un pequeño puzzle, ¿no? Tenemos que llegar hasta el otro lado del puente Y tendré que activar algo, ¿no? Para activarlo Ah, no, pues tenemos que bajar por ahí abajo Vale, vale Vamos primero a subir por aquí Perdón, que me ha dado un poco de hipo Vale, por aquí bajamos directamente Vamos a continuar por aquí Mirad, aquí están estos dos enemigillos Vale, estos eran dobles al juego Vale, vamos a seguir Vale, eliminados. Y ahora tenemos que seguir por aquí abajo. Voy a llegar hasta abajo del templo. A ver por donde nos guía esto. Algo, mira, aquí tenemos otros cuatro de estos bicharrucos. ¡Vamos a ir, aquí tenemos! ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡Vamos a ir hasta ahora! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir luego! Espired joven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ir por un círculo! Vale, ya están eliminados. Muy bien, pues vamos a seguir la aventura. Voy a pasar por esta torre, pero ahí arriba hay unas cositas, vamos a pillarlas antes. Este es el cofrecito que veíamos desde arriba. Y ya tenemos aquí este pórtico, está todo guapo como veis, parece Skyrim, vamos para adelante, entremos en Skyrim y tenemos un guerrero ahí que pinta que es el boss de la zona, es un guerrero de Skyrim. ¡Oh! ¿Estas son las cosas que mataron mi mamá? Ahora, Nani, esto será tu primer intento. Tú quieres explorar este lugar. Entendete la naturaleza de su historia. Ok, logramos. Vale, pues ahora hay que coger pistas. Vale, pues vamos a buscar los objetos esos. Mira, aquí hay un objeto. Vale, eso solo es un hueso, dice. Vale, pues vamos a encontrar un amuleto. Mira, aquí hay otra cosa. Espera, que no la he pillado. Ahora sí la tengo. Vamos a ver si está la reliquia. Vale, pues no sé que es un palo, ¿no? Vale, vamos a ver qué es esto. A ver si me deja cogerlo. Vale, pues eso me ha dado un collar mágico. Con lo cual todavía nada. Tenemos que seguir cogiendo cosas. Ah, mira, aquí hay otro. Se había dormido el cabrón. Yo aquí buscando mierda. Es el tío sobado. Vale, pues tiene que ser esta porque ya no hay más. Me imagino que ahora después de esto tendremos que luchar con uno de estos. Con el jefe. Será un boss. O con las estatuas, no sé. Ahora ahí lo tenemos. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vada a la luz de brillante! ¿Quién quería ser tú? ¡Fue de nada! Ese espectro que pensabas era un cero fallido. Cuando la muerte, su desesperación se manifiesta en este lugar. Cadre ni vendedores en la frontera. ¡Esto no es el boss! ... Esto es como uno previo. No seas tan rápido para denigrar a tus enemigos, ni hacer la luz de su plato. Considera esta estatua. Ha sido colocada en esta Cámara por una razón. Llega con la mayor preocupación. Lo voy. Delivera a nosotros los remanentes de nuestro pasado. Vale, vamos a llevar la estatua. Vale, pues ahora tenemos que llevar la estatua hacia algún lado, ¿no? Tenemos que ir por la mazmorra colocando las estatuas en algún sitio de estatuas. Vale, previamente aquí hay un enemigo. Vale, pues tenemos que ir llevando esto. Vale, pues tenemos que ir llevando esto. ¿Qué pasa? Que mientras que llevas la estatua no puedes hacer otra cosa. Aquí hay como una especie de puzzle, ¿no? Entiendo que aquí tengo que ir colocando las estas. Para que no se abra la puerta. No. 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 Que no. No. Vale, pues tengo que colocar la estatua esta en el rojo, porque se me cae, y activa el poder del rubí este. Vale, pues tenemos que colocar las otras, ¿no? Aquí tenemos la amarilla. Coño, se me cayó. Vale, y me falta la azul, ¿no? O la que es de color más clarito. Vale, pues tenemos que seguir el otro camino para encontrarla. Y seguir este camino. Y vamos a ir en busca de la que nos falta, ¿vale? Nos falta la estatuilla azul. Pues tenemos que seguir esta ruta para encontrarla. Pues seguimos para hacia adelante. Vamos a ir en busca de la siguiente estatuilla que nos falta. Vamos a ver qué hay aquí. Vale, esto simplemente es como una zona donde hemos encontrado objetos, ¿no? Hay que ir nadando por aquí. Vale, pero no puedo seguir hacia adelante. Vale, vale. Simplemente es una zona donde hemos encontrado los objetos. Vale, entonces el camino tiene que ser por arriba. Muy bien, pues vamos a seguir investigando por este templo. Efectivamente es por aquí. Aquí tenemos otras tatuas de estas que lo mismo es en nos despierta y hay que lucharla. Ojo. Efectivamente, cuando cojamos la esta se nos va a revelar. Vamos a huir de él. ¿No puedes? Vale, vamos a hacerle una cadena de fuego. No sé por qué no me ha dejado. Vale, pues ahora sí. Ya lo tenemos. Vamos a volver. Claro, es que estos no pueden cruzar las paredes estas. Solo yo. Vamos a entregarla. Y vamos a ver qué nos hace para la puerta esta. Y vamos a ver qué nos hace para la puerta. Y vamos a ver qué nos hace para la puerta. Y vamos a ver qué nos hace para la puerta. La historia de la Vail es intercambiada con la Gie. Muy bien, pues vamos a seguir a descubrir qué ha pasado con nuestro pasado. Y vamos a ver qué nos hace para la puerta. Por favor. Y vamos a ver qué nos hace. Y vamos a ver qué nos hace para la puerta. Vamos a poner la puerta. Y vamos a ver qué nos hace para los que nos hace para los que nos hace para los que nos hacen. ojo, hemos llegado ya a una zona guapísima Wow, it's definitely good Do not allow fear to take hold of your heart You are your own master, Nanaki You and no one else Never forget that Look to the crevasse and the kids be gone As through all to complete your trial But that's easier said than done Pues nada, nos toca continuar, que remedio Vamos a seguir Hay que cruzar las puertas Vale, aquí hay unos bichejos guarros No le vamos a dar tregua Vale, estos son debiles al hielo Vamos a darle... no tengo... no tengo... bueno, tengo hechizo de hielo Tear into us Now Ahora No How's this? Fear me Stop right there Pilot on Believe Yeah, I'll do it ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a ir cruzando las puertas. Vamos primero por aquí, que pinta que hay un secretillo. ¡Suscríbete al canal! Vale, activamos el Ether y tenemos una subida por aquí. Ah, vale, pero esto me devuelve al mismo sitio antes. Hola. Vale, pues vamos a por los culanos estos. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, pues vamos a pillar lo que hay, vamos a ver esta ermita para Barret Barret vale ojo, es más pepina vale, pues ya me coloca la arma vamos a seguir, tenemos que ir por aquí vale, como puedo ojo, que ahora tengo aquí que luchar con estos guarros vale, 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 vale vale, vale vale ya hemos matado a estos, pues tenemos que seguir por aquí abajo es una escalera vale ya están muertos esos vamos a tirar de la cadenita esta vale ojo que por aquí hay algo vamos a tirar de la cadena vamos a tirar de la cadena vamos a tirar de la cadena vale no sé si me he dejado algo abajo voy a volver a bajar un momento vale porque yo he venido por aquí no he venido por aquí ah vale o sea que tenía que ir así por ahí vale hemos venido por aquí vale por aquí no hay camino vale ya lo hemos hecho bien vale por aquí no hay camino vale y ya hemos subido por ahí arriba vale y hemos luchado aquí con los enemigos estos vale 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 pues aquí nos toca tirar de la cadena lo tengo que enganchar en algo Madre mía, hay que ir para engancharlo. Ya está. Hemos cruzado ya la segunda puerta, nos queda la tercera. Vamos a enfrentarnos a estos enemigos, ahora hay tres. A ver si he distipulado. Venga, vamos. Estos siguen siendo todos debiles del juego. Me están poniendo de verano. Vamos a tirar una... ¡Hel yeah! ¡Brain! ¡Hel yeah! ¡Brain! ¡Hel yeah! ¡Hel yeah! O sea, que me han petrificado con las flechas. Vale, primero me tengo que agarrar al arquero. Vale. O sea, que con las flechas se petrifican, primero me tengo que ir a por el arquero. No lo sabía. ¡Brain de la que todo el lugar es sufrido! ¡Segupe! ¡Jo, me heen! ¡Segupe! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!